De nada, ya no. Nada, si, 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 si grabar todo el video. Si no, va a grabar como mil huevadas y nada va a salir hacia adelante. Y ahí si voy a valer harta huevosa. Como siempre. Sí, sal a tu. Ha... ¿Qué hicieron? Ya, cierro. Traga tu feo. Mhmmm? Deja ver como salió. ¿Cómo sale? ¿Siguro? Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. No, no, hazla de nuevo, hazla de nuevo Dile cuándo paga Dile cuándo paga Primera carta Entonces Porque ahorita es un 4 De 3, ¿vale? Te quedas a contrabrajo Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Es la que queda La primera La primera Es la K De 3 Ya Pero no le coge la primera Coge la segunda o la tercera carta Ahí cogelo Hasta la quinta si quieres Paga, nada Paga, segunda o tercera Tercera, listo Entonces, tu carta ahora es un 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 6 Este De Personalia ¿Qué mierda? Seguھ Ahí está ¿Es que? ¿Es que? Ya, sí Ya tengo el primer video del truco Ya para, ya para.